Ha pasado en Italia y en España también Gran Carlema y Montpade Sálvanos de la crisis La casa está en quiebra No nos vamos a poder jubilar Jové, 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 jové Jové, 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 jové Jové, 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 jové No tengo curro ni voy a tener Me echaron ayer del Eclé Hostia, jové, 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 jové Que tengo escoltada en las radios del ETAXI Salve Meritxellera Un temazo que nos ha demanado la Lluisa de Madalona Y ahora pasaremos a Moulantra Cançó Quien se ha demanado la María Dolores de Santa Coloma de Grané Sin plan Que no se nos lleva antes del viento